La tipa me votó Ahora vamos a ver a quien le va mejor Tú dile, te voto a la tipa Eso no es nada Tú dile, te voto a la tipa A cualquiera lo vota Tú dile, te voto a la tipa Cualquiera te han votado Tú dile, te voto a la tipa Fatal Tú dile, te voto a la tipa Eso no es nada Tú dile, te voto a la tipa A cualquiera le damos un poco Tú dile, te voto a la tipa Tú dile, te voto a la tipa En el malecón Yo me tope con ella ¿Sabe lo que me dijo? Brítame una pequeña Le vine de la pequeña Y le pregunté ¿Y el tipo de Nueva York? ¿Ya te saco los pies? Ella me contestó Que él era deportado Yo tengo residencia Y ahora estoy parado Tú dile, ¿y qué pasó con ella? La solté Tú dile, ¿y qué pasó con ella? Le digo Tú dile, ¿y qué pasó con ella? Se fue a pique Tú dile, ¿y qué pasó con ella? Tú dile, ¿y qué pasó con ella? Tú dile, te voto a la tipa La solté Tú dile, te voto a la tipa A cualquiera lo bota Tú dile, te voto a la tipa Tenía que le dilo Tú dile, te voto a la tipa Y acabó su juego Tú dile, te voto a la tipa Más tarde Tú dile, te voto a la tipa Y acabó tu chicha ya Tú dile, te voto a la tipa Tú dile, te voto a la tipa Tú dile, te voto a la tipa